Erasmo Ramírez de los Marineros de Seattle tuvo una sesión de bullpen ayer antes de que su equipo se enfrentara a los Reales de Kansas City y mañana lanzará un juego simulado cuando su conjunto se enfrente a los Reyes de Tampa Bay. Si a Erasmo le va bien, la próxima semana tirará en las ligas menores antes de volver a las grandes ligas a inicio de agosto. Ramírez con el Tacoma Rainers en AAA tiene tres victorias, dos derrotas y una efectividad de 3,11. Permite 13 carreras limpias en 37 innings dos tercios, con 38 imparables, 3 honrones, 7 boletos y 29 bateadores abanicados. El ribense tuvo dos grandes trabajos en su estadía en las menores, uno de ellos el 28 de mayo ante Tucson, en el cual lanzó 7 innings y un tercio de una carrera, 6 ponches y 6 imparables. El otro gran compromiso fue el 8 de junio ante el Salt Lake, en el que lanzó 8 innings de 2 imparables, 2 carreras y recetó 5 ponches. El Nica está en la lista de lesionados desde el pasado 1 de julio por una molestia en el codo, que salió a relucir en una salida ante Boston después de hacer un lanzamiento a Mike Avilés en la tercera entrada, lo que motivó llamar a su receptor Miguel Olivo, quien a su vez pidió la asistencia del médico del equipo. La explicación que dieron los marineros de Seattle al resentimiento que sufrió el brazo derecho del nicaragüense es que en sus primeras aperturas, después de su estadía en las menores, estuvo recurriendo en gran medida a su bola rápida, pero en las últimas dos salidas le dio prioridad a sus envíos de quiebre, los que requieren un movimiento extra de su mano y brazo, lo cual se tradujo en la inflamación. Erasmo Ramírez, uno de los cuatro big leaggers nicas, de los cuales Wilton López ya regresó de una lesión, Vicente Padilla se mantiene en plan grande y Ever Cabrera busca cómo despegar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? So we see Goody get removed from the game the other day, got hit on a pickoff attempt at first. We've seen Millwood have to leave the game twice so far, and now... No! Just a sección